7.35 minutos de la mañana, como lo habíamos anunciado ayer jueves, se realizó la primera reunión o sesión de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y de Paz, una comisión que se crea en el marco de los acuerdos de paz y que ayer por primera vez sesionaban acá en San José del Guaviare. Lo habíamos anunciado y la invitación estaba para que participaran muchos líderes sociales. Se esperaba una participación importante a Arley porque era la oportunidad de poner sobre la mesa muchas situaciones, denuncias y demás, frente a todo el tema de las violaciones de los derechos humanos en el departamento del Guaviare y en la región. ¿Cómo estuvo esa comisión asesora? Pues la comisión allí, la asistencia no es la que se esperaba, es lo que pudimos observar y también lo que nos manifestaron los organizadores y representantes de la fundación, pero allí se logró escuchar a algunos sectores que expusieron cómo se vienen vulnerados sus derechos y por eso vamos a escuchar inicialmente el pronunciamiento y lo que manifestó ante la comisión Nelly Murillo. Ella es la representante de las comunidades afro, comunidades raizales y comunidades negras del departamento del Guaviare. Empezando que no tenemos un espacio a nivel nacional en cuanto a los derechos humanos, entonces ya empieza la primera vulneración de los derechos. La estigmatización del racismo estructural, pues que no se nos tiene muy en cuenta para desempeñar cargos públicos y siempre es con la traba y la traba y la traba y la traba. Entonces, pero pues no nos podemos quedar nosotros ahí en el intento, tenemos que empezar a aportar soluciones y ser persistentes. Entonces vamos a, yo propongo que se construya una política pública de derechos humanos, ya con una política pública de derechos humanos a nivel nacional, pues el presidente que llegue, sea rojo, azul, verde, amarillo, zapote, tendrá que acogerse a esas propuestas que hayan en la política pública. Entonces pues para qué nos vamos a poner a seguir diciendo que somos víctimas, que estamos no... No, construyamos países. Eso, esa propuesta queda consignada en el acta de esta reunión de hoy. Pues me imagino que sí, espero que sí, porque si no, ¿a qué vinimos? Sí, bueno Nelly, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, a usted, muchas gracias. Ahí está entonces lo que nos manifestaba Nelly Murillo, representante de las comunidades afro, raizales y negras aquí del departamento del Guavire, con relación pues a lo que ellos consideran se vienen vulnerando sus derechos de también de ser incluidos en algunos programas. También hablamos con Natalia, ella es también una de las personas que está allí como vocera, o estuvo como vocera de la comunidad LVGTI. Y pues ella también nos entregó su versión y algunas cosas que dejó en claro, Natalia Castaño Zuluaga. En Colombia es un tema bastante ágil, pero si hacemos relación al departamento, la comunidad LVGTI, sus derechos están totalmente vulnerados, somos invisibles con relación a todos los procesos, proyectos que la administración departamental lidera en estos momentos. No tenemos la garantía del acceso a nuestros derechos como colectivo LVGTI. ¿Se les ha cerrado a ustedes las puertas en algunos espacios, por ejemplo, para aquellas personas que están dentro de este grupo poblacional, ya preparados profesionalmente o con algunos avances ya académicos para poder desempeñar algún cargo? Realmente la oferta laboral para la población LVGTI es muy reducida. El 80% de la población LVGTI se dedicó al tema de la peluquería, era la única opción que tenían en ese momento. Muy pocas personas hemos podido vincularnos a una educación superior. Pues sabemos que el colectivo LVGTI tiene unas condiciones de discriminación bastante grandes. Desafortunadamente, pues la pobreza, la economía de las personas LGTBI no es suficiente como para sufrir todas sus necesidades básicas y por lo tanto, pues es difícil acceder al derecho a pagar una universidad y acceder a ese derecho a la educación que se tiene. Natalia, hablando de los espacios de inclusión, ¿cómo han sido para ustedes esos espacios, tanto en la administración del departamento como en la administración municipal? Desde la creación de la Fundación Huellas Diversas hace ocho años, en el gobierno de la administración de Efraín Rivera, él nos permitió unos espacios de participación donde incluyó de manera diferencial al grupo poblacional LGTBI. A partir de ese momento, ya casi ocho años, se han establecido instancias donde se han definido procesos específicos para población LGTBI en el municipio. Sin embargo, en la administración departamental no se ha visto esa inclusión como tal dentro de los espacios de participación porque las instancias donde nos invitan algunas veces están más enfocadas en el tema de equidad y género. Más no, tenemos un espacio participativo diferencial como población LGTBI. Se han solicitado los espacios de participación porque las personas LGTBI tienen unas características diferenciales por encima de cualquier otro grupo poblacional. Bueno, pues Natalia, esperamos que de esta reunión, de esta convocatoria que hizo la Comisión Asesora de Derechos Humanos surge algo positivo que verdaderamente traiga alguna solución a toda esta problemática. Esperamos que la participación en este evento el día de hoy tenga un apoyo para la población LGTBI y traiga consigo situaciones y procesos decisorios de inclusión que la población LGTBI en el departamento del gobierno existe, es una población que tiene padres, hijos, abuelos, no solamente es la persona que decide tomar una decisión de vida diferente a lo que socialmente es aceptable, sino todo el entorno familiar que surge y que está alrededor de esa persona. Somos guaviare, estamos presentes y merecemos que las administraciones nos incluyan como un grupo importante dentro del territorio. Bien, era Natalia Castaño Zuluaga, ella es vocera del colectivo LGTBI del departamento del guaviare, pues quien estuvo allí haciendo la exposición ante esa comisión de la vulneración que se está haciendo de los derechos humanos para este tipo de población. Bueno, ahí está entonces la comisión. Ojalá hubiera tenido más participación, ¿no? Esa es, de cierta manera, la conclusión en esta oportunidad. Sí, exactamente. Pero quisiéramos escuchar a José Barrios, José Barrios, que es el presidente de la NUC y también es el representante por el departamento del guaviare en la comisión asesora de derechos humanos y paz, que nos da la conclusión y que bajo su responsabilidad estuvo prácticamente la organización de este encuentro. Pues, soy sincero, me hubiera gustado que hubiera habido más participación de los líderes sociales de diferentes grupos poblacionales porque se hizo la invitación, personalizada y por los medios de comunicación. Pero me siento contento porque las personas que participaron el día de hoy fueron personas que aportaron sus conocimientos, sus problemáticas de sus grupos poblacionales. Y esto fue muy importante para la comisión porque tenemos un gran insumo para elevar al gobierno nacional unas peticiones para que no se sigan cometiendo estos delitos o estas falencias en derechos humanos. Hoy, por lo menos como organización campesina, como comisionado nacional campesino, hoy miramos que la problemática que tiene el departamento mucho es el tema campesino, aunque también tenemos mucha problemática con el tema de las poblaciones de TBI y otros grupos poblacionales como los afros y palenqueros. Pero, sin embargo, prima el campesinado en el Guaviare y la problemática que tiene. Esperamos que con este documento que esta comisión va a elevar al gobierno nacional que también se va a mandar con copia a la gobernación y a las alcaldías, aunque hoy brilló la gobernación por su ausencia y la alcaldía de San José, hoy tuvimos presencia de solo un alcalde de los cuatro del departamento, el alcalde de Calamar, y agradezco que haya participado porque nos dio unos insumos grandes sobre el municipio de Calamar. Hubo en esta reunión, José, representantes de aquellas personas firmantes de paz que han venido sufriendo las consecuencias y el resultado de ello son los homicidios que ya se conocen, que se han presentado dentro de algunos líderes de esta comunidad. Hubo un representante firmante de paz, pero no se pronunció, tomó a nota, tomó muy nota, muy juicioso, pero no hizo ningún pronunciamiento al consejo como tal, a la comisión. Esperamos que, dijo que nos iba a llegar un documento, esperamos que llegue ese documento para anestarlo a las conclusiones que nosotros como comisionados vamos a elevar y vincular lo que ellos nos digan. Sabemos que el proceso con ellos ha sido un proceso, hoy se ha victimizado y han habido hartas víctimas de estos firmantes y la DIA brinda también todo el acompañamiento y todo el apoyo que sea necesario. Tuvimos una participación casi de 50 personas, Estos 50 personas que asistieron, por lo menos fueron muy nutridas las intervenciones de ellos y fueron de diferentes grupos poblacionales. José Barrios, presidente de ANUC Guaviare y también el representante de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y pasa aquí en el departamento de El Guaviare. Muchas gracias por esta información que usted nos brinda hasta ahora aquí en Marantúa Noticias. Yo dejo de invitar a la gente, a mediados de junio o julio sale la convocatoria para la nueva conformación de la comisión, nosotros ya cumplimos un periodo de tres años, pero se va a hacer la nueva convocatoria e invitar a todas las organizaciones sociales de los 15 grupos poblacionales priorizados para que se vinculen y participen. Aunque es una competencia muy sana porque es una convocatoria pública, pero allí podemos tener mucha más representación del Guaviare. Muy bien, ahí estaban entonces las conclusiones que quedan de esta reunión que convocó la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz para escuchar a todos los grupos poblacionales con respecto a esas situaciones difíciles que se están viviendo.